De manera unidireccional, el alcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa otorgó los 10 permisos para venta de cohetes en Mexicali, sin consulta del Cabildo, confirmó la regidora Alicia Martínez Mendoza. Nosotros no teníamos conocimiento, solamente supimos por los medios que ya habían otorgado estos 10 puntos de venta de cohetes y no pasó por nosotros absolutamente nada. Mi postura, yo estuve muchos años como representante sindical en Iztecali, entonces los días 24, los días de Navidad, los días 24 para amanecer el 25 o el 31 para amanecer el primero, yo estaba en el hospital, siempre estábamos esperando, y eso que es Iztecali, esperando de pérdida uno o dos niños mutilados. Uno, me tocaron a mí de las manos, en la cara, niños entre 9 y 12 años de edad, en este punto yo sé que nosotros como mexicalenses, hasta viene gente de Estados Unidos a querer prender cohetes aquí, cuando no los dejan allá, pero yo creo que ya debemos de hacer conciencia en los jóvenes, en los niños, que no se debe de hacer ese tipo de juegos. Dañan y pues sabemos que el día 25 amanece bien nublado de humo toda la calle, todo el ambiente, entonces pues sí, yo sí estoy en contra de que se vendan más cohetes. Es un tema que no nos han pasado nuestros coordinadores, no nos han pasado ningún punto para poder explorar ahí, para poder considerar, simplemente así como tú comentas, llegó directito de secretaría. Respecto a la declaración en medios de comunicación del alcalde, en las que aseguró que la quema de cohetes no genera el nivel de contaminación que se piensa, los diputados José Francisco Barrasa Chiquete, José Roberto Dabalas Flores y Felipe de Jesús Mayoral Mayoral, exhortaron al presidente municipal a retirar los 10 puntos que otorgó para la venta de fuegos artificiales. Es importante que la autoridad, antes de otorgar una concesión, un permiso, pues primero haga los estudios ecológicos y de impacto que va a tener en el caso de la ciudad. Y efectivamente, estudios, no nada más del caso específico de la ciudad de Mexicali, sino a nivel internacional, nos dicen que la contaminación por vía automotriz de los vehículos, pues es mínima, pues es un porcentaje menor. Asimismo, el cirujano de trauma del Hospital General de Mexicali, doctor José Mayagoyte Aguitrón, afirmó que durante las fechas decembrinas se incrementa la atención de personas por quemaduras, tanto en niños como en adultos. El que utilicen, ya sea, pues cuetes en sus diferentes variantes y que estén sin supervisión y a veces incluso con la supervisión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que cualquier explosivo lo que va a provocar es, obviamente, una quemadura, que puede ser desde una quemadura relativamente leve. Y dependiendo del, pues ahora sí que del proyectil o del cohete, eso va a hacer que varíe el grado de lesión. Pues yo creo que ese es un tema que también se ha tratado en múltiples ocasiones. Todos sabemos que, desgraciadamente, nuestra ciudad no es la que disfruta de la mejor calidad de aire. Al quemar cohetes, al quemar llantas, al hacer fogatas y demás, pues contribuimos, obviamente, a la contaminación. Eso va a redundar, si no necesariamente en aspectos de accidentes, pero sí en la cuestión de problemas de vías respiratorias. Con información de Gerson Martínez e imágenes de Hilario Partida para lacrónica.com